Y marcharé. Y anarquista de café, yo trato de ser. Certeo en mi axión, mi condición defendé. Rojo y negro es mi horizonte. Pero es que soy tan pobre que no tengo la esperanza vital para sonreír pidiendo. O quizás esa esperanza sea causa de esta tristeza. Causa de esta tristeza sumida en el misterio. Todo es inútil, no hay tiempo, ni fe ni amor. La esperanza es desesperación. Por eso voy cantando mi verdad con mi dolor. Deseando retrasar mi ejercicio. Marcharé. Despreciando el sol, despreciando el mar. Solta en mi vento. Absurdo y inútil. Absurdo y inútil. Marcharé. Con la sombra y santilla no miraré hacia atrás. Y a Dios insultaré. Una vez más. 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 Macharé. Ché, ché. Más.